Somos negros curiosos como el bambuco, puro, raro, pero ese es el truco, sazón en la sopa que estamos al punto, entre comillas a un punto. No me subestimen porque soy negro de la isla caribeña, sangre costeña con rimas que enseñan, tengo una caleña pero es tu maqueña. La cultura está tomando forma, estamos empezando y ya se conforma, la distancia tiene deforma, si no hay unión no tenemos la fórmula, ese es mi nombre, apunta y caída. Puerta cerrada y subí por arriba, si no me soporta ven acá arriba, si quieres entra pídenselo a John Riga. Bendiciones a aquellos que están en la lucha, raspando el asfalto contra Nick Capucha, gracias al de arriba por darme a mi cucha, no pierdo la fe pero siempre me escucha. Cultura mezclada con bomba, folclore y whatsapp, bendiciones son muchas, mi rosario no lo cargo encima pero siempre está dentro de la cachucha.